Mira, Erika, ¿en qué número está la bigot? El 5. Y si yo te doy estas piezas, ¿cuántas te he dado? Dos. ¿A qué número llegará? ¿Aquí? ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? El 6. El 6, a ver. 7. El 7, muy bien. Pues a ver, ¿tú puedes mover la bigot? ¿Cuántos pasitos dará la bigot? Pues a ver, ya está. A ver. 1. 1. 2. Y 2. Dale. Muy bien.